El sábado 2 de noviembre festejamos junto a toda la familia leprosa los 110 años del club atlético New South Wales Volveremos a ver en el campo de juego a las glorias de todos los tiempos Músicas, homenajes y muchas sorpresas En un coloso que una vez más se vestirá de fiesta para recibir a todo el pueblo leproso Desde las 8 de la noche sin parar de levantar Hasta llegar a las 12 horas del 3 de noviembre Vamos a festejar el cumpleaños de New West Sábado 2 de noviembre, 8 de la noche Estadio Marcelo Biel Te esperamos para festejar el cumpleaños de New West ¡A todos, eh!